No puedo yo saber a qué hora me voy a dar. Esto es eso, diles a la gente, ¿no? No hay ese último bloque. ¿Esto es el último bloque? No, tú me dijiste que ibas a abrir. Sí entiendo, cabrón. No, no me hables así. Sí entiendo. A mí no me hables así. 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 Aprende a hablar. Aprende a hablar. Aprende a hablar. No me vas a faltar al respeto porque yo te hablo con respeto. Aprende a hablar.